Música Familia Ricautina reciban un cordial saludo Continuando con el trabajo de pausas activas El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios Con la ayuda de un bastón Entonces van a tener 15 segundos para ir a buscar el bastón Y empezamos con el conteo 14, 13, 12, 11, 10 Recuerden muchachos Las pasas activas nos permiten Y estimulan la concentración dentro de las sesiones Entonces es necesario que ustedes realicen Este tipo de ejercicios en casa Y durante las sesiones de clase Ya quedan 5 segundos 4, rápidamente llegamos 3, 2, 1 Muy bien, ya deben estar todos con su bastón en la mano Entonces podemos utilizar Palo de escoba, de trapero O de recogedor en caso de no tener Digo los dos anteriores Primer ejercicio que vamos a realizar el día de hoy Tomo el bastón con mis dos manos Abiertas a lo anteriores Abiertas a lo ancho de mis hombros Y que voy a hacer Voy a subir Completamente extendidos mis brazos ¿Listo? Vamos a hacerlo 5 veces A la cuenta de 3 Vamos a ver 1, 2 y 3 Vamos 1 Abajo 2 Subo 3 Vamos lentamente 4 Última Subimos 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 Vamos a sostener un poquito Ahí Extiendo 5 Muy bien Bajo lentamente Lenta Lentamente Perfecto Muy bien Relajo un poquito mi sombra Relajo un poquito de movilidad particular Hacia adelante Siguiente Trabajo con el bastón Llego al pecho Y voy a extender Los brazos completamente 5 repeticiones ¿Vale? A la cuenta de 3 Vamos a empezar A la 1 A la 2 Y a la 3 Vamos 1 Acerco Extiendo 2 Recojo Muy bien Extiendo nuevamente 3 Recojo Muy bien 4 Vamos por la última Recojo 5 Muy bien Movimiento articular Dos pies Hacia atrás De relajo El siguiente ejercicio Va a ser Como si estuviéramos Utilizando el kayak Como si estuviéramos el kayak Entonces vamos allá Por un lado Y luego Por el otro Listo A la cuenta de 3 Iniciamos A la 1 A las 2 Y a las 3 Empezamos 1 2 3 4 4 Y última 5 Muy bien Siguiente ejercicio Que vamos a realizar Con el bastón Sobre los hombros Y me voy a desplazar Hacia un costado Y luego Hacia el otro costado Muy bien Este era el ejemplo De la cuenta de 3 Iniciamos A la 1 A las 2 Y a las 3 Vamos 1 Vengo 2 Descendo 3 Iniciamos Descendo 4 Iniciamos Muy bien 5 Muy bien Regreso al centro Paso el bastón Sobre mi cabeza Lo sigo sosteniendo Con mis dos brazos Pero esta vez Lo voy a subir Y lo bajo A la misma vez Voy a estar subiendo Y bajando mis piernas Hago el ejemplo Entonces Subo Y bajo Subo Y bajo Muy bien Vamos a hacer 5 repeticiones A la cuenta de 3 A la 1 A la 2 Y a la 3 Empezamos 1 2 3 4 Y 5 Muy bien Relajo un poco mis piernas Perfecto Excelente Ahora Para finalizar el trabajo de hoy Vamos a hacer Sentadillas Con bastón Entonces me ubico el bastón Sobre los hombros Recuerden Siempre bajar Si les haya gustado Nos vemos en una próxima ocasión Dios los bendiga ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!